El multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter y su primera medida ha sido despedir a cuatro de sus máximos responsables, entre ellos al consejero delegado Parak Agrawak. Según los medios estadounidenses como The New York Times, The Washington Post y la CNN, citaron a fuentes anónimas conocedoras de esta situación. Los otros tres ejecutivos despedidos son el jefe financiero de Twitter, Ned Segal, la máxima responsable legal y de políticas, Vihaya Gaté y el abogado principal de la firma, Sian Etjet. De acuerdo con los medios, por lo menos uno de los ejecutivos despedidos fue escoltado por miembros de seguridad mientras salía de las oficinas centrales en San Francisco, California, Estados Unidos. El empresario Elon Musk tuiteó este miércoles 26 de octubre un video en el que se le ve muy sonriente con un lavamanos al lobby de las oficinas centrales, dando a entender que el acuerdo de compra con la red social llegó a un buen puerto.